Música Comenzamos haciendo particiones en el pelo y lo sujetamos con una pinza, a ambos lados. Música A continuación nos haremos una cuna y sujetándola bien hacia un lateral y después una trenza de tres cabos. Música Después con la trenza haremos un moño, enrollándolo sobre sí mismo y lo sujetaremos con una horquilla. Música Y con horquillas de moño sujetaremos los pelos que se usan. Música Ahora con el pelo que nos hemos dejado suelto vamos a enrollar el moño de la trenza. Música Y lo sujetamos bien con una horquilla. Música Música Empezaremos cogiendo todo el pelo con la mano hacia arriba y lo peinamos bien. Música Después lo vamos enrollando sobre sí mismo para hacer un moño. Música Y una vez que ya lo tenemos con horquillas vamos a ir cogiendo el pelo suelto y sujetándolo bien. Música Música Con horquillas de moño iremos sujetando los pelos sueltos que se nos salen. Música Música Y este sería el resultado. Música Música Para el tercer tutorial vamos a coger todo el pelo hacia un lado y vamos a hacer una trenza de tres cabos. Música Música Después desataremos un poco la trenza y la iremos deshaciendo. Música Música Y para adornarlo con una diadema la colocaremos y nos sujetaremos con horquilla el pelo suelto. Música 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 Música